El CAI Zaragoza asumió ayer su quinta victoria de la temporada, al imponerse por nueve puntos al Fuenlabrada. Los aragoneses fueron superiores desde el inicio, y aunque por dos veces estuvieron a punto de romper el encuentro, tuvieron que pelear hasta el final para hacerse con la victoria. Sabíamos que sobre todo el factor mental iba a ser lo que iba a marcar, y en esto, bueno, pues yo creo que el equipo ha dado un paso alante, creo que casi prácticamente todo el equipo ha estado muy metido en el partido, y que esa intensidad que pedíamos, luego ya vendrá el acierto, pero esa intensidad que pedíamos al equipo la hemos tenido, seguramente ha habido un momento en la primera parte que podíamos haber roto el partido, pero desgraciadamente hemos tenido unas pérdidas ahí que han vuelto otra vez a hacer Carajo de la Brada, cuando nos pedimos igual al descanso 15, 16 puntos arriba. Tabullo en par y rol, con 16, 14 y 10 puntos, fueron los más destacados del partido. Mención especial para el base Balear, que con 6 rebotes y 8 asistencias, se fue hasta los 27 de valoración. Nosotros somos un equipo que somos bastante conscientes de todo, está claro que dos victorias te dan tranquilidad, encima pues digamos que era una semana clave para nosotros, porque tanto el partido de la primera o una final, y hoy aquí en casa era como otra final, el equipo ha respondido bien, ahora nos vamos a Italia, y ojalá que podamos matemáticamente ser equipo ya de segunda ronda, aunque evidentemente va a ser muy complicado en ronda. El encuentro frente a la Virtus de Roma se podrá presenciar en directo este martes en Aragón TV.